No me he metido absolutamente para ninguna circunstancia, vuelvo a repetirles, aunque no pudiera creerse en la situación. Yo he dejado que la autoridad, y lo he dicho siempre públicamente, si existen elementos de prueba, no podemos solapar ninguna situación de irregularidad. Si no existen, tampoco podemos imputar la gente que pudiera ser inocente de situaciones. Si él acaba de denunciar esa situación, es porque considero que tiene elementos para tomar una decisión. Y se me hace poco, me dicen que ¿cuánto? ¿Uno? ¿Una persona? Hasta ahorita el OMAPAS es el que se ha resuelto. OMAPAS, yo pienso que debe tener más averiguaciones, porque hay una serie de responsabilidades según lo que se ha venido informando y según el actuar de las propias personas. Ojalá que siga, que siga y continúe investigando, y si existen elementos, yo desde aquí manifiesto que procedan, que procedan. Pero ya es cosa muy particular. Yo no me he metido absolutamente, ni quiero que me meta. Ni quiero que me meta. No puedo opinar nada, voy a ver el contenido en la resolución para emitir una opinión. Pero no he querido. Es más, cuantas veces él se ha acercado en alguna situación, le digo que no me mezcle en esa situación. No quiero tener yo ninguna influencia con mi persona, mi presencia, la lectura de algún documento, ni para bien ni para mal. Es cosa de contraloría, y si así lo decidió, ya es una cosa por parte de ellos. Gracias por ver el video.